aquí tenemos a un ingeniero de sacerdo de mi pueblo que lo acaban de llamar ahora porque es el niño mira me llegó que parecía un chofer de carro público aquí y ahora está vuelto un papi y como mide 6 2 no podía estar como tú te sientes tú comes mal y ahora mejor que antes tú lloras la dieta más cara muy complicado y duerme mejor y todo mejor el trabajo y todo y creo que tú estás haciendo en estas piedras que donde yo voy una casa aporta muy bueno eso ponte de pie que te vamos a poner tu cara feliz a ver verdad que la larga la que que la otra secretaria larga en la que está le convenía que es más y que la otra la que la que yo digo porque la otra es como seis piezas sale contigo la otra secretaria entonces mira yo te voy a dejar tati ya entonces usted ya no va a tener que venir mensual a mi consulta usted simplemente va a tener unas recomendaciones de alta lo voy a poner ahora para dos meses primero antes de semana santa si está bien para semana santa lo cueste suelto tú es porque no te puede de confianza la gente también y otra cosa que tenemos es que te puede cambiar la dieta sin venir pues whatsapp tú me vienes tú me dice peso la cosa y yo te doy tus recomendaciones a ti no te gustan mucho los carbohidratos por la mañana yo sé te pongo tu dieta bien y así te mantenemos en ese peso ya que tú estás porque tú estás bien de cintura está bien de todo y felicidades y seguimos esto no se acaba nunca es como la casa que tú estás haciendo en un año te llaman a ti para remodelar la cocina no pero que no se acaba nunca de tu trabajar en ella después una abeja después una habitación después pendiente eso es así por felicidades aquí tenemos a un ingeniero de sacerdo de mi pueblo que lo acaban de llamar ahora porque es el niño mira me llegó que parecía un chofer de carro público aquí y ahora está puesto un papi y comer mi de 6 2 no podía estar tan gordos como tú te sientes tú come mal y ahora